¿Qué es la gran encrucijada que tienen las empresas aseguradoras privadas? La solución que tienen es que fuera de los hospitales se resuelvan la mayor cantidad de problemas a nivel de primera atención, de atención primaria. Nosotros hacemos anuncio de una empresa, un centro de atención primaria privado que está en Herrera y lo que decimos es que si usted va a un centro de atención primaria y resuelve un problema de maternidad, materno infantil, medicina familiar o medicina interna, así se evita tener una cuenta enorme, millonaria de un centro o una clínica. Pero ellos no quieren ni una cosa ni la otra. Y nosotros queremos también decir que el PLD no está entendiendo que se equivocó cuando se montó una campaña para decirle ladrón cada dos minutos y entonces sale Leónel y se suma a esa campaña como si él no había estado nunca en el PLD. Se dio el caso de que Leónel las reuniones que hizo del comité político y convocó fueron las exclusivamente las que los estatutos lo obligaban, ni siquiera reunía el comité político. Entonces, ese partido se equivocó y como decíamos hace un momento, tiene que buscar ahora mismo un Gonzalo Castillo, un arquitecto Navarro, un Domínguez Brito y un Ariel Jiménez gente que no le puedan señalar nada y que puedan responder no, a mí tú no me vas a venir con esa vaina, a mí tú no me vas a venir con eso porque no puede salir el senador de San Juan, no puede salir una persona que haya estado 20 años de ministro, no puede salir una persona que hoy acaba el consejo directivo de un banco de pensionarlo con un millón de pesos mensuales. Y el anterior le pidió al presidente Medina, déjame un año porque se cumplen 25 años de yo estar al servicio del Estado Dominicano. Esos tres no tienen ese problema, esos cuatro no tienen ese problema y yo quiero decirle algo, miren, usted tiene que tener conocimiento de lo que es la cultura popular. Me decía el doctor del Castillo que si yo vi, y de efecto lo vi, un hombre que en un parqueo, en un sótano, un seguridad, le daba con un chucho, con un fuete, unos golpes a un tipo y el tipo se caía y no hacía nada y volví y le daba, óyeme, y el hombre se cebó con ese tipo, ni siquiera se defendió, ni se fue corriendo, se quedó como un pendejo. Señores, eso es lo que ha hecho el PLD y eso es lo que hacen en los barrios, miren, en los barrios hay una costumbre, el que coge galletas, todo el que tiene ganas de dar una galleta va y se la da a esa persona, eso es una costumbre y el PLD cometió ese error de quedarse callado y todo el que quería darle una galleta, si usted coge ahora mismo la transición y ve las declaraciones de ciertos sectores, te da cuenta de alguna cosa, por ejemplo, Luis hizo su primera visita sorpresa a Tomayor con motivo de las inundaciones y ahora mismo el doctor, el presidente Medina está regresando de Aswa por tierra en su última visita sorpresa a los ganaderos, a darle seguimiento a un proyecto ganadero de Aswa. Cada vez que tú oyes a un miembro de la comisión de seguimiento al virus, que ya es mixta, te da cuenta de que ya no es lo mismo, de que el gobierno se le enfrentó más la crisis, no, lo que pasa es que vamos a tener una mella grande y no es César, vamos a tener una mella grande y no es César mella, cuando tú veas cómo son, tú me decías algo, ¿cómo que se llama esa fundación de educación? Educa. ¿Qué fue lo que dijo del ministerio? Dijo, es un trabajo que escribió el director de esa entidad, que es la representación en el sector educativo del empresariado dominicano. Y dice, bueno, el ministerio de educación de la República Dominicana tiene muchas cosas buenas y ahí se han estado manejando con un equipo bien preparado los asuntos de la educación de forma correcta. Eso lo plantea. ¿Y qué es lo que está diciendo con ese mensaje? Bueno, que hay que tener mucho cuidado con los cuestionamientos que se están haciendo. Particularmente habla de la selección que se hizo por concurso, de un montón de empresarios que han conformado un equipo que ellos entienden que es bastante eficiente. Por eso es que yo digo, el PLD tiene una impronta y así como en educación hay quien defienda esos logros, en otras áreas también aparecerá gente que ponderará adecuadamente lo que aquí se ha logrado en todos estos años. Oh, pero nosotros teníamos a veces pronunciamiento de que cuando gane a Luis va a haber más pruebas. Tú sabes que aquí hay más incidencia de presencia del coronavirus porque hay más pruebas. Si no hubiera tantas pruebas, tú no tuvieras. Sí, sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Es que la prueba no es lo que te da. Eso es como tú decir que el sofá es el culpable de la falta de lealtad de una pareja. El sofá no, el sofá está ahí. El que se acuesta arriba el sofá es el problema. Y eso es lo que pasa con el poder. Mira, las pruebas son importantes, doctor, pero no garantizan el éxito. Coja el caso de Estados Unidos. ¿Quién ha hecho más pruebas que Estados Unidos en el mundo? Sin embargo, es el país que más casos tiene. Igual que el tema de los precios. Ya eso bajó el asunto de las demandas por compra excesiva. Cuando ahora cojan a ese muchacho que nombraron ahí en compras y contrataciones y Luis le diga, mira, aquí hay que traer un millón de pruebas mañana. No, eso va a un concurso. Esa es otra cosa. Eso va a un concurso. Y es otra cosa. Y además, cuando aquí se presente una emergencia, una situación que amerite de una intervención más o menos rápida. Bueno, tú tienes una ley de emergencia que crea unos mecanismos de respuesta rápida. Sí, sí, es verdad. Pero hay unos tubos de escape o unas herramientas de las que tú puedes disponer. Por ejemplo, aquí se está ahora mismo hablando de Fomper. Sí. Pero Fomper aporta unos recursos ahí que sirven para resolver una serie de problemas de forma práctica. Sí, pero lo que mejor dijo de Fomper, busca el consejo de Fomper, ¿quiénes son? Exactamente. Exactamente. Es como la música de la refinería, que en ocho años se gastaron 40 millones en música. Yo creo que la refinería no va a poner música, pero Fomper también tiene que hacer otra cosa y la refinería tiene que hacer otra cosa. Y te voy a decir algo que no te menciono ahorita. ¿Tú recuerdas en el 17, en el 18, que hubo una inundación en sitio que nunca la tuvimos antes, que fue Dique, Puerto Plata y Moca? Porque Moca nunca ha sido motivo de... Sí. Que tuvieron que abrir unas compras de emergencia y unas obras que tuvieron que dar para reparar puente y cosas. Eso no lo mencionan, pero la están mencionando en el asfaltado. Y si tú rehaces una autopista, tú tienes que asfaltarla. Entonces, eso es de las cosas que nos preocupa. Pero hay una cosa que me preocupa mucho y que yo no quiero dejarla, porque ya a partir de mañana, que comiencen a dar los últimos nombramientos, va a haber tantas reacciones negativas. Por una cosa, faltan 10 o 12 cargos importantes, pero hay 10 o 12 mil personas de esos cargos. Entonces, usted va a tener 10 o 12 conformes y 10 mil acabando con el gobierno. Y yo quiero decir algo. Miren, los medios de oposición que le hicieron oposición a este gobierno, a este que se va, esos medios van a tener un problema y es que no van a pitar. Tú no pitarás. ¿Por qué? Porque posiblemente el primer decreto o la lista del decreto número 1 del decreto 1-2020 de Luis Abinader sea que la publicidad se suspende durante el resto del año. ¿Qué significa eso? Que son cinco meses. ¿Cómo van a cobrar los promotores de este gobierno que surge? Muy sencillo. Cargos diplomáticos. Tienen que esperar el placer. Eso tarda dos y tres meses. Dos. Tienen que esperar la reducción del personal que anunció el señor Álvarez que va a haber una reducción. Oye bien, van dos. Tres. El ahorro de un presupuesto que está consumido en una gran parte. Porque los gobiernos cuando se van no se ajustan a la duodécima, sino que posiblemente el gobierno se ha comido dos o tres meses que faltan. Eso siempre se pasa. Los que le deben. ¿Tú sabes que una de las formas de los periodistas buscarse unos pesitos es habla con alguien que tú eres periodista y si tú me consigues que me paguen yo te doy algo? Sí. ¿Pues tú sabías eso? Sí, sí. Eso se usa. Sí, sí, sí. Defendió al gobierno, no lo hizo con fines patrióticos, no lo hizo con fines patrióticos, sino que tiene que haber otra razón. Yo digo, aquí hubo uno que le dijo a un periodista, tu boca huele a dinero y no pasó nada y son amiguitos. Ese mismo hombre me dijo cosas a mí y yo no me he olvidado. Yo no me he olvidado. ¿Por qué? Porque uno tiene que también tener... Miren, yo le doy un consejo, ustedes me han oído muchos años. Yo digo, nunca pelees con el que no tiene nada que perder. ¿Qué sentido tiene que usted pelee con un tipo en la calle que coja y le diga un piropo de compuesto a su compañera que usted va? Y faltándole el respeto a usted. ¿Usted le va a caer a patar? ¿Le va a dar dos tiros? Ese tipo no le importa un carajo, ni sabe quién tú eres, ni tiene educación, pero tampoco discutas con el que todo lo tiene. Y yo me voy a poner a pelear con Juan Bicini. ¿Me voy a poner a pelear con Juan Bicini? Pues yo no gano en ninguna instancia. Yo no gano en ninguna instancia. Eso es buscarse un problema. O, pero seguro, nunca pelees con el que nadie tiene que perder, nadie tiene que perder. Y nunca pelees con el que tiene todo que perder. Hay otra persona con el que yo no le aconsejo mucho que peleen, porque ese sí es peligroso. El que no tiene escrúpulos. Ay, el que no tiene escrúpulos, doctor. El que no tiene escrúpulos, no pelee, porque ese tipo no tiene nada que... Le importa un carajo que tú le digas lo que sea. Entonces esas son tres cosas que usted tiene que saber. Y esos periodistas que están esperando el agradecimiento por diferentes instancias, una dirección de prensa, unas relaciones públicas, un consulado, una agreguduría, una embajada, o que le buscan unos cuarticos, sin que se sepa. Hermano, yo no tengo, además, es un gobierno serio, los gobiernos serios no buscan cuarticos. Sí, pero dame una obra. Es que yo no tengo obra, ya todas las obras de este año están paradas. ¿Usted sabe los cinco meses de problemas que además tiene este gobierno con el coronavirus? A mí me da esta pena, hasta pena. Yo tengo un amigo que se llama Jesús Ferry. Y yo tenía la esperanza de que Jesús Ferry fuera el ministro de salud si perdiera la... Y yo digo una cosa, Jesús tiene que darle la gracia a Luis. Hoy tú sabes el lío que es el ministro de salud ahora mismo. Ese frutarco va a pasar las mil y una noches. Tú oye. Pero las mil y una noches, yo creo que Jesús tiene que darle las gracias. Y ese muchacho lama, en el Servicio Nacional de Salud, bregando con el colegio médico, las enfermeras, todo lo médico, toda la clínica. ¿Usted sabe lo que es eso? Ustedes no tienen una idea de lo que es eso. En tiempos normales eso es difícil. Oh, pero seguro. Mira lo que está diciendo Chanel, espérenlo. Yo lo nombro y le digo, tú te vas a quedar ahí. Y hasta que esto se mejore. ¿Verdad? Lo que pasó con el Banco Central. Exactamente. Que en el Banco Central, el que estaba ahí cuando pasaron las cosas, es que el que mejor te saca de las cosas. Dice, no es que sea un predestinado. No. Imagínate que pongan a algún tipo que diga, no, porque una buena devaluación en este momento, una devaluación. ¿Usted sabe el trabajo que ha dado mantenerle un 60? En un momento en que aquí no entra una divisa. Eso no se queda ahí porque tú no lo puedes obtener. Eso es como esos levantadores de pesa. Levanta 200, levanta 300, levanta 400, espérate. Y le sale un nevidorosele. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y esos agradecimientos a mí me preocupan. Porque no es verdad que toda esa gente son patrióticas. La prueba de los pronunciamientos. Mira tú, yo te puse ahí, el canciller, el compra y contrataciones, porque lo que yo le puse a ustedes no es, ese es a lo mejor un tipo que yo no sé quién es, pero ese vocero de un sector. Así que piensan. Entonces, señores, por primera vez la corrupción la ponen en tercer lugar. Hasta ahora era, ¿por qué? Porque ya el sábado que viene, el domingo que viene, es la comida. Mira, van a quitar el bonoluz, van a quitar los planes sociales. No, no lo pueden quitar, tienen que ampliarlo. Van a decir solamente a los perremeítas, no a toditos. ¿Ustedes creen que no hay perremeítas en el gobierno este? ¿Por qué ustedes creen que la visita sorpresa no llevaba en prensa? Porque muchas de las cooperativas y de las asociaciones eran de gente de la oposición y ellos no querían exponerse. Pues yo iba y yo vi dos o tres. Entonces, hay que ver, hay que ver que la triple crisis, como dijo el distinguido periodista, bajo el imperio de la institucionalidad, que no es solo la corrupción, sino dentro de eso, seguir resolviendo los tres grandes problemas de aquí. Lean ese trabajo, lean ese trabajo, y le da un año. Dice que él tiene que responder a esa avalancha de votos. Sí, 53% él. Pero ¿por qué esos que dicen yo le puse los votos no se postularon? Porque ellos lo que tenían era un 2 o un 3%. El que tenía el 35% era el otro. La pandemia sigue ganando terreno, en vez de bajar, sigue subiendo. Y se le olvida que nunca aquí el gobierno quiso estar en estado de excepción, nunca lo quiso, tenía que pedir. Y aquí se le dijo, y no pida más estado de excepción, que no te lo vamos a dar. Ahora lo van a rogar. Ahora todos lo piden. El gobierno en 25 días, pero puede, ¿verdad?, ocurrir unos daños incalculables. Nosotros le podemos buscar todos los días casos de personas, no lo que uno dice aquí, porque aquí usted se puede sentar aquí a hablar pendejadas, hasta que usted no tenga. Me duele la garganta, tengo fiebre, tengo malestar. Ay, cuño, y eso es otra vaina, y eso es otra cosa. ¿Voy para dónde voy? ¿A ponerme un tratamiento? No, porque yo tengo amigos. Amigo, ¿a dónde tú tienes? Le estoy poniendo el ejemplo. Me duele la garganta, tengo fiebre, tengo malestar en el cuerpo. ¿Qué hago? Ve a una emergencia. Mire, hágase una prueba con el hisopo. PCR, hágase una prueba. ¿Y dónde? Ah, no, te ponen allí y te dan el resultado dentro de cuatro días. ¿Cuatro días? Ok. Tú ahí te la haces. ¿Cuánto te vale? Cinco mil pesos, seis mil pesos. Y me la dan ahora, no, dentro de seis días. Pero el asunto es que dentro de seis días te dicen, tú estás negativo. Pero si yo la cogí en estos cinco que estuve esperando. Doctor, mire, ahí no hay Donald Trump, ni hay brujo, ni nada de eso. Eso es un lío, ¿eh? Eso es un lío. Y es un lío donde quiera, doctor. O en toda parte del mundo. Porque España yo estaba viendo hoy que lo mismo que están haciendo en Santiago, hicieron en Santiago de Compotela y en Santiago de Chile. Cerrar, ¿verdad? El asunto es que van a cerrar la oficina de la primera dama, la oficina de Oisoe, la van a fusionar, Fomper la van a que sea a desaparecer, el CEA y bienes nacionales. ¿Y dónde es que le van a buscar trabajo a la gente? Si estamos cerrando oficina. Pero van a quitar fase. Es un momento en que la gente no puede ir a buscar trabajo en el sector privado. ¿Piado dónde a qué? Si el sector privado quiere que el gobierno lo subsidie. Ya, sí. Bueno. También el de la universidad dijo, Valdera, lo que tú estás diciendo, que ya la infraestructura está hecha, que ahora hay que capacitar maestros. El rector de Pucamayma lo dijo. Dice, ya la infraestructura de la educación está instalada. Ahora lo que tenemos es que capacitar, con esos presupuestos capacitar maestros. Hay una persona que murió esta semana. yo quiero decirle lo siguiente. Ustedes no han notado que un hombre que era dueño de la información, propietario de la universidad de mayor crecimiento, junto a la universidad del Caribe, por encima de la capacidad de la universidad del Caribe y de la OIM, que murió y como que nunca tuvo bien ponderado. Adivina por qué. No tenía relaciones públicas. Ni tenía una agenda de periodismo pagado. Sin embargo, ¿tú sabes cuál es la matrícula de UTEZA? ¿Y cuántos recintos tiene UTEZA? Averigüen. Yo di clase ahí. ¿Eh? Yo di clase ahí. ¿En UTEZA? Bueno. Diez años. UTEZA, entonces, lo que yo estoy diciendo. UTEZA, UTEZA, lo que yo estoy diciendo. Entonces, quería decir esas cosas y pasarme unos minutitos con el doctor terminando y decirle que las remesas crecieron casi un 30% en julio. Sí. Según el Banco Central. Una buena noticia. A pesar de la crisis en Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos ha subsidiado a los dominicanos y esos dominicanos son muy consecuentes con su gente aquí. Conozco a alguno que han aprovechado hasta para... Los industriales proponen que el fondo del Banco Central se destinen a financiar préstamos. La Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera alertó sobre las serias dificultades que viene atravesando una gran parte del tejido empresarial para cubrir sus compromisos financieros con la banca. En virtud de lo cual plantearon la necesidad de que las medidas monetarias de estímulo como liberar recursos de encaje legal sean complementarias con mecanismos de refinanciamiento apriétamos ya existentes. Quique Atún sugiere a Luisa Binader tomar con firmeza medidas para reactivar la economía. Pensionados denuncian retención de hasta 2.000 pesos por hacienda. Jubilados del sector público estarían financiando el Plan Especial Transitorio de Salud hasta que el Consejo Nacional de la Seguridad Social disponga la incorporación de los mismos al Seguro Familiar de Salud. Hacienda dice pagos de fase se harán la próxima semana. El vicepresidente ejecutivo de la Confederación Nacional eso tiene que ser en combinación con el gobierno que entra lo del fase porque anunciarlo ahora para cumplir después ¿verdad? Claro, claro. El vicepresidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios con Fenagro Emilio Galván advirtió que la situación del sector agropecuario es difícil y que para volver a recuperarse de los daños causados por la pandemia y la tormenta Isaías se deben capitalizar la producción porque las pérdidas son hasta ahora incalculables. El alcalde Manuel Jiménez los senadores electos de las provincias de Santo Domingo y Santiago Rodríguez y el secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano opinaron este domingo que deberá ser sometida a una profunda revisión y reevaluación la terminal de autobuses de la zona este que acaba de inaugurar el gobierno en un área restringida. Jiménez Antonio Tavera Antonio Marta y Mario Díaz criticaron que se haya construido a pesar de que varias disposiciones lo prohíben. Dijeron que la inauguración de esta obra es un abuso de poder un crimen ecológico y una violación a la constitución y entonces demolición o uso para otro tipo. El tiempo se encarga de poner en su agenda en el sitio que le corresponde a cada obra eso ya nosotros lo sabemos por experiencia o con la aventura y aquí hemos tenido muchas discusiones los usuarios y los suntuarios exactamente aquí hemos tenido en ese sentido muchas discusiones del coral exactamente circunvalación de Santo Domingo Luperón Luperón 27 de foa el tiempo se encargará de poner en su justo lugar y se estudiar una placa de bronce yo tengo una que dice lo peor del dinero es las cosas que uno tiene que hacer para conseguirlo la terminal de autobuses inaugurada el pasado viernes en el parque del este no había iniciado su operación y solo el personal militar y obras públicas se encontraba en el lugar sin permitir acceso en ese lugar no se observó la presencia de autobuses que de acuerdo a un empleado del ministerio la terminal estará bajo administración del instituto nacional de tránsito la obra fue inaugurada el pasado viernes está bien que no la pongan ya está inaugurada el próximo gobierno tendrá que poner lo que quiera procurador inaugurará este lunes ay la victoria mañana a las 10 él no la puede constituir en prisión como primer acto de complacencia de complacencia de complacencia de complacencia nosotros vamos a quedarnos invitamos al comité político parte del comité central a que nos acompañen fue bonito que tal son de acero inoxidable a los inodoros así que podrán hacerlo en acero inoxidable hasta que el nuevo fiscal independiente decida la suerte contrataciones públicas detectó irregularidades en adquisición de asfalto por parte del ministerio de obra eso hay que ver si es verdadero o falso porque los los alcaldes son testigos de en qué condiciones se 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 adjudicaron esas esas plantas inclusive a muchas a muchos municipios se le dio a ellos el contratista eso va a traer problemas y trajo que 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 Gonzalo no fue al comité político porque ese comité político dejó solo a Gonzalo Castro Marta y Víctor Masayez repudian que la policía se vistiera de cura y matara a un hombre el polvo del Zara continuará limitando las lluvias limitado por las lluvias en República Dominicana que hay que tener presente que hay que ahorrar agua señores esas lluvias son producto de la cola del agua de la de la viene la sequía que ahorra en agua ahora Reinaldo Pared evoluciona de forma positiva tras cirugía por tumor en el esófago nosotros somos amigos de Reinaldo de su hermano y oramos por su salud porque señores los tumores de esófago son muy muy agresivos industrias vanilejas y Dubán entrega un millón para asistir familias de Atomayor afectadas por Isaías usted sabe que en Atomayor en el Ceibo y en Miches hay café y ahí hay una planta de café que hizo Rafaelito Pérez y yo que es un ejemplo por eso ellos ayudan en esa zona las prestaciones laborales por más de 3 millones 300 mil pesos recibidas por un empleado de la dirección general de aduanas que llevaba poco más de 3 años y 11 meses en la institución es improcedente de acuerdo a una circular colgada en la página web del ministerio administrativo de la presidencia Jack Veneno se encuentra estable en la espera de un diagnóstico Rafael Antonio Sánchez mejor conocido como Jack Veneno se encuentra estable en el Centro Médico Real de la Rómulo Betancur que bueno video muestra policías propinando latigazos a supuesto ladrón en Asua ese fue no 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 ese otra la policía suspende a gente que aparece en ese video golpeando a ese ciudadano coronel se vistió de cura dice no se sabía el salmo 91 que joven le pidió y por eso le disparó a quemarroja porque fue el mismo fue el mismo que se vistió de cura que le dio el tiro yo pensaba que era un francotirador no 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 una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas hoy domingo en un accidente en la autopista Duarte entre Santiago y La Vega cerca de puñales de los heridos uno fue trasladado en estado crítico informó el sistema de emergencia un hombre murió este domingo durante una balacera ocurrida entre varios individuos que se disputaban el condón en un punto de droga en el égido de Santiago el oxiso fue Juan González de 40 años al lugar del hecho acudió la policía la armada frustra cinco viajes ilegales hacia Puerto Rico detiene 28 personas la república dominicana colabora con Estados Unidos y Bahama en la búsqueda del barco a la deriva la embarcación pesquera de 28 pies de lora llamada la Jenny se encontraba a unos 140 kilómetros al norte del puerto plata señores ayer el gobierno americano donó un guardacostas al gobierno dominicano es decir que no solamente fue Pompeo trajeron un guardacostas para impedir que se vayan para Puerto Rico eso no es para pelear en la segunda guerra mundial es una de las prioridades es perseguirlos ilegales no, no pero para que no piensen que no, porque hay gente el ministerio de defensa investiga lo ocurrido en Jimaní con haitianos que realizaron banderas que retiraron banderas de república dominicana y atacaron soldados ¿qué es eso? hubo un incidente ahí en la zona fronteriza por ahí por Jimaní bueno Haití recauda 40 millones de dólares en impuestos pese a la crisis sanitaria escándalo escándalo en fútbol de Haití estremecedoras revelaciones sobre abusos sexuales a menores involucran al presidente de la federación Italia Italia aprueba uso de píldora abortiva sin el requisito de la hospitalización el ministro de salud de Italia Roberto Esperanza tuiteó el sábado el cambio de norma dijo que estaba basado en evidencia científica y que era un importante paso adelante en cumplimiento la ministra libanesa de información renunció este domingo a su cargo mientras el país gestionaba las consecuencias de una devastadora explosión que golpeó esa capital el Líbano asiste a un creciente descontento contra la élite gobernante a la que se le atribuye la mala gestión y corrupción considerada como la causa de la explosión en el almacén del puerto de Beirut yo no quiero meterme en ese problema y no quiero para ser insensible pero la situación del Líbano muy compleja y siempre ha sido compleja por una situación es un estado religioso pero no es como Irán que Irán es un estado religioso islámico y sus problemas son entre dos facciones de la misma religión pero en el Líbano hay islámicos musulmanes católicos y maronitas entonces son tres religiones prácticamente diferentes el católico es el maronita el ortodoxo tiene un jefe que es el patriarca griego o el patriarca ruso y y el y el islámico es otra cosa entonces hoy Hezbollah está dominando la esfera de gobierno del Líbano es decir que ahí es complicadísimo y cuando viene una explosión de origen desconocido entonces hay más problemas todavía el gobierno no sabe el origen bien de la explosión porque hay muchas versiones Estados Unidos reconoce que todavía no sabe el motivo de la explosión en el Líbano bueno segundo día de protetas antigubernamentales en Beirut localizaron el barco ruso que transportó el material la explosión en el Líbano generó un cráter de 43 metros de profunda 43 metros casi 200 pies de profundidad 4x4 16 160 o 170 pies un tremendo hoyo oh Estados Unidos en un nuevo video muestra un preso afroamericano gritando no puedo respirar antes de morir Francia y Alemania abandonan las conversaciones sobre la forma de la AMS ¿tú crees que Francia podría intervenir en el Líbano para ayudar? ahí todo el mundo quiere ayudar sobre todo a restaurar el puerto porque es una obra tremenda o sea un lugar sumamente estratégico que compite con el puerto principal que tiene Israel los chinos quieren ir a ayudar los franceses inmediatamente fueron Francia puede porque acuérdense los nexos que existen históricos y y de hecho ahora mismo usted sabe que el Líbano tenía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por eso en parte las protestas porque había una crisis antes de la explosión había una tremenda crisis económica bueno señores nosotros queremos despedirnos con algunas advertencias una hay algunos miembros del PLD que ustedes van a ver que se van a pasar a la fuerza de el pueblo no muchos pero se van a ir segundo la CIA no perdona pero no olvida eso para unos amigos que yo tengo y tercero si el gobierno ordenó ese asunto de los 11 mil millones de asfalto tenemos problemas porque no se justifica que algo que tiene 8 años decidan revisarlo después de una derrota electoral eso va a pagar un precio quisiéramos entonces invitarlo mañana en la madrugada a que ustedes vean la revista 110 10